Zonblot KZS la parte de coleccionable aparecen 217 de la build maquina a mi nos aparece 218 because as I to saved them Estos últimos 3 естественoss слож s disabled maquina rage destruir y avanzar como podemos ver en la parte de arriba hay un contador de monedas lo único que tenemos que hacer es llegar a las cuatro millones de monedas para poder desbloquear los tres ladrillos faltantes cuando alcancemos el máximo de monedas nos notificarán diciendo que nos darán ladrillos y otras recompensas más bueno si les ha servido de algo no olviden suscribirse compartir comentar darle me gusta y nos vemos en otros tutoriales y